Este es un video de Editorial Línea Blanca para el Centro de Formación Técnica, promocionando sus cursos online y presenciales. En este caso vemos un horno BGH que produce chispa en el funcionamiento. Como vemos, la mica perforada es la que produce la chispa. Retiramos la placa, sacando los dos soportes a presión que tienen. La volcamos sobre una plancha de mica, trazamos la forma según muestra y efectuamos el corte y la reemplaza. Y vemos que el funcionamiento quedó correcto.